Oye, ¿cómo estáis? ¿Por ahí? ¿Qué ganas teníamos de venir a Valladolid, emborracharnos, tocar y todo eso que nos gusta tanto? En otras ciudades no lo hacemos, en otras ciudades solo mantenemos sexo entre vosotros. En otras ciudades no lo hacemos, en otras ciudades solo mantenemos sexo entre vosotros. Para con tener las ganas de llorar, quizás algún bufete de abogados, ha pasado el tiempo sin avisar. Es tan mal asiento y vas a levantar, dime que no eres capaz de dejarte llevar, volver a empezar. Sabes que tienes ratones para disparar y salir a matar. Serías tiempo y noche a la ciudad, porque si mi hija la hace rato que no juegas a ganar. Quizás si no llevadas guardaespaldas, podrías deshacerte en el día de mañana. Dime que no eres capaz de dejar que no juegas a ganar. Dime que no eres capaz de dejarte llevar, volver a empezar. Sabes que tienes ratones para disparar y salir a matar. Dime que no eres capaz de dejar que no juegas a ganar. Dime que no eres capaz de dejar que no juegas a ganar. Tú sabes que tienes ratones para disparar y salir a matar. Tú sabes que tienes razones para disparar y salir a matar. Gracias por ver el video